¡Oh, shit! 8,5 8,5, bro Nah, nah, nah 5, 5 5, 6 ¡Oh, 5, 5, 5! Así suena No, mal, mal, mal ¿Este robot? Mal casi todo, weón ¡Wahoo! ¡Yipi! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Es salvarte la vida Es poco más que un cilindro plástico Es que era el Mario de Game Boy ¡Oh, Dios!